Según lo establecido en el artículo 175 de la Constitución, se reunieron los delegados a las asambleas municipales de Granma constituidos en colegios electorales. La capital granmense es representativa de lo acontecido en los 13 municipios para la elección del gobernador y vicegobernador. Presidida por la diputada de la Asamblea Nacional, Francis Garcés García, diputada por Bayamo, explicó la propuesta para gobernador y vicegobernador para, por el voto directo y secreto, elegir una estructura que fue aprobada por el pueblo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.